Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me ha dado Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me ha dado Aunque sea con tristezas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con tristezas, pero a Cristo no lo dejo Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me ha dado Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me ha dado Aunque sea con angustias, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con angustias, pero a Cristo no lo dejo Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me ha dado Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me ha dado Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me ha dado Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me he dado Aunque sea con tristezas, pero a Cristo no lo dejo Porque yo sé, que la vida a mi Cristo me he dado Cuando me he dado, aunque sea con multitud El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es De su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo puedes tú Cantar, si tienes ese gozo puedes tú Gritar, si tienes ese gozo puedes tú Saltar, de su gozo sin medida él me da El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es De su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo puedes tú Cantar, si tienes ese gozo puedes tú Gritar, si tienes ese gozo puedes tú Saltar, de su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo puedes tú Cantar, si tienes ese gozo puedes tú Gritar, de su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo puedes tú Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da Saltar, de su gozo sin medida él me da una invitación de rodillas te estaba escribiendo que habitaras en mi corazón la tristeza, dolor y problemas en tus manos las puse señor hoy queremos gozar de esta fiesta donde tú eres el invitado de honor dame señor bendición de lo alto dame señor de tu espíritu santo es que quiero olvidarme de todo lo que estorba en lo espiritual dedicar esta fiesta a mi alma que se goce nuestro rey celestial nos unimos para recibirte bienvenida bienvenida te vamos a dar muchas gracias por haber venido muchas gracias al rey celestial que al hijo le demos la honra y al padre le démoslo hoy queremos gozar de esta fiesta donde tú eres el invitado de honor el invitado de honor dame señor bendición de lo alto dame señor dame señor de tu espíritu santo es que quiero olvidarme de todo lo que estorba en lo espiritual dedicar esta fiesta a mi alma que se goce nuestro rey celestial nuestro rey celestial uno uno tres uno dos tres la dulce presencia de dios está en este lugar de su santo espíritu de su santo espíritu sobre nosotros el va a derramar la dulce presencia de dios está en este lugar De su santo espíritu sobre nosotros él va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón ¡Qué bueno es el maestro! Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Me extendió su santa mano, él me quiso rescatar Mi vida ya era perdida El enemigo me hirió Pero el buen samaritano, transitándome en continuo Me extendió su santa mano, mis heridas, él vendó Maestro Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Maestro 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 de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Dicen Dicen por ahí que es mejor un amigo lejos que un hermano cerca Por eso te mando este saludo, Manuel Castañeda Solo te pido maestro Que me aumentes más la fe Para seguir avanzando Y animando al que no cree Porque el tiempo está muy cerca Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar la fe Que bueno es Jesucristo Nunca se me olvidará Cuando yo le había ofendido Él no vio mi niquidad Se mostró muy fiel conmigo Perdonando mi maldad Maestro Maestro Oh maestro 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 de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y me pone la salud A mi humana carne hoy Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma irá a dar A los brazos del Señor Nada, nada de este mundo De mi Dios me apartará Ni las luchas, ni las pruebas Cuántas cosas pasarán Porque sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y me pone la salud A mi humana carne hoy Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma irá a dar A los brazos del Señor ¡Oh, oh, oh, oh! Por la mañana yo dirijo Mi alabanza A Dios que ha sido Y es mi única esperanza Por la mañana yo le invojo Con el alma Y le suplico que me dé Su dulce calma Cuando la noche se aproxima Tenebrosa En elevarle mi oración Mi alma se goza Siento su paz inagotable Dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata Y Él nos escucha Pues nos ama tanto Y nos alivia De cualquier quebranto Nos da su mano Poderosa y fuerte Para librarnos De la misma muerte Con mucho cariño Va este saludo Para mi amigo Walter Orozco Que Dios te bendiga También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta Pero queda Cristo A quien mis ojos En el sueño Han visto Veo la sangre De sus manos Que ha brotado Veo la sangre Derramada En su costado Una corona Con espinas En su frente La multitud Es carne Siendo la insolente Pero que dicha Cuando al cielo sube Lleno de gloria Y majestuosa nube Allá en el cielo Nos está esperando Mientras en tierra Yo le sigo amando Música Música Si en el mundo has caminado y si todo te ha fallado, ven a Cristo. Música Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. Música 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 si lo has probado todo, y si todo te ha fallado, prueba a Cristo Él es tu amigo fiel, no hay otro como Él si del mundo vas a caminar, y la paz no vas a encontrar, prueba a Cristo Explorando